Vida de pensador, prisionero de mi tiempo Soy un ser humano con virtudes y defectos Pensando bien si todo lo que hago es lo correcto Y ocupándome de dar lo que merece el movimiento Abatido por la vida y esperado por la muerte Esto es cuestión de perseverancia y no de suerte Lo peor de tener a la ignorancia de oponente No saber que la fragancia del estudio es permanente Una vuelta por el barrio y vuelvo a escribirlo y contarlo Hay que plasmarlo y vivirlo, no decirlo y olvidarlo Después de un tiempo afuera uno aprende a razonarlo Difícil que es vivir un día a día lleno de cambios Las penas divisas precisan de personas buenas Quien la vida le improvisa cualquier golpe se lo espera Lo material no te hace mejor persona ni más buena Pero te hace sentir ansia de querer comprar la esfera Olvidados, marginados, odiados y otros astutos Maltratados y golpeados por este mundo abrupto Se paciente, aunque hayan muchos médicos corruptos Hay muchos poetas que venimos a poner los puntos Fuimos criados en el mundo del nunca jamás En donde se juzgan los guerreros por buscar la paz Yo en el fondo del abismo intentando meditar Y me encontré a mi mismo, ya no busco a nadie más No me fijo en los demás Siendo un profundo vacío La vida me enseñó a preocuparme por lo mío Me di cuenta que la razón se va de cerebro frío Cuando vi al inteligente vigente entre desvaríos Mi oportunidad es hoy, no busco satisfacciones Que opinen, ya no definen mis intenciones Cada párrafo tiene una musa y dedicaciones No entendería ni diez mil de mis explicaciones Sé muy bien a dónde voy, puede variar mi camino Sabiendo bien lo que hago y lo que digo Estoy más que orgulloso de cada uno de mis logros conseguidos Bomba y caja, mi primer amor y mi último respiro, bro Y mi último respiro, bro Bomba y caja, mi último respiro, bro Bomba y caja, mi primer amor, bro Bomba y caja, yo Y quién lo espera El lugar a donde el destino nos lleva Si vivimos con menos soluciones, qué problemas Nunca me gustó mucho sobresalir Pero mi lema es no poderme dormir Y de noche escribir un tema Mantengo mi esencia a pesar del paso del tiempo Las cosas se aceleran, van dieciocho y subiendo Pensar que hace un par de años estábamos contentos Lo que ayer lo soñaba y por suerte lo estoy viviendo Es cierto, me ven como uno más entre unos cientos Me escabió la vida y me embriago de pensamientos No importa cuántas veces puedas hacer lo correcto La gente solamente se fija en tus desaciertos Tal cual, el que no lo logra se fija en los demás La victoria se queda con el que la va a buscar No esperes todo servido en bandeja de plata Porque este mundo de ratas baratas se va a comer tu pan Si el ritmo importa más que la letra ¿A dónde vamos? A un futuro hecho triza que no se ve muy lejano Me muero de risa de esos tipos tan confiados Que no miran donde pisan Canen trampas del estado Estoy harto de que el mundo esté sumido en la mierda El más sabio nunca habla, solo se calla y observa Trato de inculcar valores y que no se pierdan Si mañana ya no aguanto más, espero que me entiendan Yo, espero que me entiendan Si mañana ya no aguanto más, espero que me entiendan Espero que me entiendan Rafflow 2019, desahogo bro Yo, espero que me entiendan ¡Suscríbete al canal!